Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver 13 plantas silvestres que nos van a aportar tanto a nuestra alimentación como a nuestra salud en general un bienestar que, como luego se dice, que vale oro. Vamos a empezar por los berros. Estos que estamos viendo ahora son tóxicos. Hay que tener siempre en cuenta que hay que conocer muy bien las plantas antes de consumirlas, sobre todo las plantas silvestres. Pero en su lugar tenemos estos otros que estos, estos sí son buenos para el consumo humano. Nasturtium officinale, berros. Un estimulante natural, un diurético natural, una planta que nos va a aportar, por ejemplo, magnesio, hierro. O sea, nos va a aportar un montón de minerales y vitaminas también que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud poco a poco, sin que nos demos cuenta prácticamente. Ahora vamos a ver una de las plantas silvestres, digamos medicinales y alimenticias, quizá más importantes. Estamos hablando del diente de león, Tarasacum officinale. Es un nombre, digamos, científico. Siempre hay que tener en cuenta que las plantas silvestres pueden tener, digamos, distintos nombres en distintos lugares del mundo. Pero ya os digo que generalmente el nombre es científico, aunque hay plantas que tienen distintos nombres científicos también. Pero ya digo que hay que agarrarse sobre todo al nombre científico. Este diente de león es innumerable los beneficios que tiene para el ser humano, desde eso, sus hojas, incluso su raíz. Es buena incluso para la diabetes. Es una de esas plantas mágicas que incluso es buena para la anemia. O sea, es una planta completísima. Como no podía ser de otra forma, aunque el otro día también las mencioné, en esas 13 plantas para infusión, aquí tenéis la ortiga. ¡Urtiga! Es un nombre científico. Una planta excepcional que, aunque, bueno, al tocarla hay muchas personas que dicen, bueno, que pica, que pincha. Por ahí he hablado de múltiples cosas que se pueden hacer o en las que nos puede beneficiar esta planta. Desde, bueno, ser un buen, digamos, alimento, una buena sustancia para nuestra próstata, para prevenir problemas de próstata, hasta subirnos la moral, por decirlo de alguna manera. Una planta que nos puede curar cuerpo y mente y que, incluso, como habéis visto por ahí, sus infusiones y, sobre todo, ese purín de ortiga es buenísimo también para ayudar a nuestras plantas a su crecimiento y, bueno, y esplendor. Y aquí tenemos la verdolaga, portulaca olerácea, una planta indispensable dentro de las plantas, digamos, silvestres, por su actividad medicinal, por su actividad nutritiva. Como os he mostrado por ahí en muchos vídeos, en la terraza tengo seis meses, los seis meses de verano, digamos, los seis meses cálidos del año. Tengo verdulaga y los seis meses, digamos, de frío de invierno, pues tengo ortiga, o sea, se alternan. Justo de que empieza una a ir desapareciendo, empieza a ir naciendo la otra. Ya digo, son dos plantas indispensables, tanto la ortiga como la verdulaga, dos plantas que curan tanto el cuerpo como la mente, que nos aportan, digamos, sustancias a nuestro cuerpo que los benefician, digamos, más allá de lo que puedan aportar, por ejemplo, dentro de sus minerales, sus vitaminas y demás, que son buenos sobre todo para nuestro organismo, sobre todo eso. Si son naturales, pues la excepcionalidad del alimento se suma, digamos, a la calidad, a la procedencia de él, y ya digo, pues nos hace que estas plantas, como os estoy diciendo, sean indispensables. Y aquí otro superalimento, ya digo, tanto a nivel físico como a nivel mental, nos puede ayudar, este es el cardo mariano, silibum marianum, una planta que incluso está incluida dentro de esos, digamos, esas plantas adaptógenas, que han sido incluso estos alimentos estudiados por, digamos, las élites de los ejércitos de muchos países, para crear supersoldados a base de eso, de superalimentos, pues esto de cardo marianum, aparte, hay estudios que son beneficiosos, solo, sobre todo, a la hora de prevenir el cáncer, el sida y demás, o sea, un superalimento excepcional. Y aquí tenéis, bueno, esta es la espinaca silvestre, aunque hay gente que a esta le llama acelga silvestre. Para mí esta es la espinaca silvestre y esta otra es la acelga silvestre. Pero bueno, esta es la espinaca silvestre, que es la beta vulgaris, que entre sus bondades para nuestra salud, para nuestro bienestar, está en que es la mayor enemiga que hay, quizás, para los triglicéridos, el colesterol y demás. Es una planta que, digamos, envuelve todas estas sustancias, todos estos grasos, los hace bolitas, por decirlo de alguna manera, y los envía al basurero para que el cuerpo humano se deshaga de ellos. O sea, es una planta indispensable. Y aquí ya os digo, pues esta es la acelga silvestre, que es la rumespulcher, la conocida como romanza. Esta romanza, esta rumespulcher, además de que es una planta buenísima, porque va incluso bien para tratar la anemia, como otras que ya hemos nombrado, también incluso, si será buena, que la usaban y todavía se usa como tabaco silvestre. Y aquí tenemos la lechuga silvestre, la astuca virosa, una planta que, al margen de su valor nutritivo, el aporte de minerales, vitaminas y demás que nos pueda aportar, como otra lechuga, incluso en muchos aspectos su valor nutritivo es mucho mayor, pero es una planta que nos muestra, como siempre os digo, esa frase de Paracelso, que no es sin veneno, que la dosis hace que una planta pueda ser buena para nosotros o mala, según como la consumamos. Esta planta, que al margen de poder consumirse como cualquier otra lechuga, os he mostrado por ahí cómo hacer, bueno, una resina para hacer inciensos, una resina de esta planta, de esta lechuga. Y esa, tanto esa resina como si la coméis fresca, pues es un estimulante natural, pero si la consuméis en exceso puede provocar baja tensión e incluso impotencia. Y aquí tenemos el ajo silvestre, el llamado ajo porro. Allium ursinum es su nombre científico. Como sus primos cultivables, por decirlo de alguna manera, aunque por supuesto que este también lo podéis cultivar, podéis, al igual que habéis visto por ahí como os muestro, las semillas de cebolla y de ajo, en los vídeos del canal, pues este ajo silvestre da semillas más o menos, o sea, y también las podéis coger y las podéis cultivar, o sea, en cualquier zona. Es un ajo muchísimo mejor que cualquiera de los que se cultivan, es muy dulce, es un ajo excepcional, como sus primos, por decirlo de alguna manera, es muy bueno para las infecciones, es muy bueno para la hipertensión, e incluso para la gota, o sea, es un superalimento excepcional y medicinal, ya sabéis, pero no hay sinveneno en ninguna planta. Y aquí tenéis al llantén menor, como podría haber traído a su hermano el llantén mayor. Plantago lanceolata, una planta también buenísima para muchísimas afecciones, al margen de su valor nutricional. Es una planta que va bien para, por ejemplo, ahora en estos tiempos, para el asma, temas de los bronquios, resfriados, incluso para infecciones de anginas, incluso para infecciones de oído, haciendo, bueno, por ahí en el canal, ya os digo, que la mayoría de todas estas plantas, pues las tenéis en los vídeos del canal, con muchos más apuntillos. Y ahora vamos a ver una planta, esto es, se llaman orugas, hay distintos tipos, esta es la eruca sativa, es su, digamos, su nombre científico. Una planta cuyo principal, y seguramente mayor atractivo, es que es una planta, pues que es afrodisiaca. Un afrodisiaco, tan, digamos, eficiente, que daros cuenta que, incluso en la antigüedad, en los conventos, y todos estos temas, pues a los monjes, a los puras, al clero y demás, se les estaba prohibido, consumir, digamos, esta planta, pues eso, porque era afrodisiaca. Y ahora vamos a hablar, de una hierba, que es la hierbacana, Senecio vulgaris, es su nombre científico. Una planta que, bueno, tiene muchos, muchos aportes a nuestro organismo, en muchos aspectos, y que, por ejemplo, es una planta que es buena para los bronquios, tomar, como os digo, baños de toalla, infusiones, pero sobre todo es buena, para las distintas afecciones y problemas, que causa la regla, tanto a nivel de regularidad, como a nivel de dolores menstruales, de la menstruación en las mujeres, pues es una planta, muy a tener en cuenta. Ya os digo que, en los vídeos del canal, podéis ver todas estas plantas, y donde doy una explicación, digamos, mucho más amplia, muestro muchos más apuntillos, y muchas más cosas a tener en cuenta, así como esta planta, en exceso, también, pues puede ser mala. Y la número 13, el romero, el romero que es, Rosmarinus officinalis, su nombre científico, una planta muy apreciada, desde la antigüedad, una planta que tiene muchos antioxidantes, es hipotensora, va bien contra la hipertensión, para bajar la tensión arterial, va bien para el hígado, para la vesícula, tiene muchísimas utilidades, muchísimos beneficios, contra muchísimas afecciones, se incluye, bueno, tanto en infusiones, como para echarle, ponerle a cualquier comida, incluso, el alcohol de romero, contra dolores musculares, tendinitis, historias rectas, y bueno, muchachos, pues, yo creo que, bueno, como os vengo diciendo, ahí tenéis Macapeta Música, que pronto vamos a empezar a subir, las primeras maquetas, mientras ahí están los ensayos, y, como siempre os digo, pues, que ya hemos echado un ratillo, y eso, pues, que somos uno, y que soy otro tú.